A ver, yo les voy a repetir la información. 45 nuevos casos fueron reportados entre este fin de semana, ¿no es cierto?, y el día lunes. De estos dos, de estos 45 casos, dos pertenecen a la provincia de la Suay, tres a Cañar, 26 a El Oro, 10 a Manaví y uno en Pichincha. Y tres al Guayas. Además, el 23 de julio se confirmó un caso en Pichincha. Este caso está completamente controlado, no han habido positivos en los cercos epidemiológicos y la persona que ya está en el cerco está bien, no ha tenido ninguna complicación. Sumados a los 30 casos que nosotros ya habíamos reportado el 19 de julio, tenemos al final 85 casos detectados a nivel nacional. Los casos no han aumentado de fallecidos, ¿no? Son los casos que nosotros ya habíamos reportado. No tenemos ningún otro caso fallecido con variante Delta. Por eso nosotros les decimos que esta variante no es más mortal. Sin embargo, las personas que se complicaron y fallecieron tenían problemas severos de salud, tenían complicaciones por diabetes y otras enfermedades agravantes. Y es por eso que nosotros insistimos que tienen que recibir su vacuna. O sea, las personas que tienen más de 50 años de edad, 65 años de edad, y además de eso tienen enfermedades crónicas que puedan agravarse, les pedimos que si no han recibido todavía su vacuna, vayan a los centros de vacunación y así lo hagan, porque es la mejor manera para proteger su vida.